Luis Rosario, dirigente en este municipio de San Francisco de Macorís, del Partido de la Liberación Dominicana, rechazó la propuesta que le hizo el miembro del Comité Político de esa organización, Temístocles Montaz, al presidente Danilo Medina y al ex-presidente Leonel Fernández, de que lleguen a un acuerdo para respaldar a un candidato presidencial que sea electo por las bases de esa organización. No son más que presiones de cortes personales y que obedecen a criterios e intereses particulares de él, que desde que usted lo enfoca desde el punto semántico de las expresiones vertidas por él, lo que puede colegir es que esto obedece a los intereses políticos del proyecto al cual él representa. Y en este año, Robinson Polanco.